Cantando a mi modo Comienza mi historia Aristóteles acá fui luego Que el taranco de lo bueno Más tarde se transformó Que el mismo sueño Pase de corte Y que a los jureos Acá pilló Andaluz También fui rumbero Con Pedro Romero Pase luego de la faña De saranga y banderas Almanigo con entraña A clavar con voz inquieta De angel y demonio hasta la cadena Y charla tan de feria Es buen voz en negra De la vela cara Pa' llegar desde la sierra Cantando hasta tierra Con agüita clara La luce por el mundo Con sentir profundo Y la precia feliz Pa' verme en terreno Un día Haciendo su plodería Yo vengo a mí de tu anillo A cuando vivo de puerto a morir Haciendo su plodería A la fe